Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos En esta ocasión les traigo un diseño a compartir para estas temporadas de calor De estas temporadas ya que vienen de primavera Y vamos a hacerlo realizando del número 6 Unas uñas un poquito largas pero a la vez muy muy sencillas Vamos a estar haciendo la aplicación del color nude como lo están viendo aquí a continuación Este color nude es de la marca de Fantasy Neos, es el color petal Es como el de Organic Neos pero en la marca de Fantasy Vamos a estarlo aplicando desde área de cutícula hasta zona de punta Vamos a estarlo aplicando de diferentes perlas Creo que vamos a estar haciendo la aplicación de 3 perlas o de 4, no me acuerdo Dependiendo el largo de la uña ustedes apliquen las perlas que sean necesarias Aquí estamos haciendo la aplicación del área de cutícula como pudieron observar Después en esta ocasión vamos a estar aplicando otra perlita en zona de cutícula Para dejar un poquito más elevada la zona de este lado Para el momento de nosotros limar, limar y no llevarnos el color Aquí estamos difuminando perfectamente bien También estoy utilizando el pincel de la marca de Studio Neos Y el monómero de secado rápido de Fantasy Neos Ya que con este frío que está haciendo, bueno, está haciendo un poquito de frío Aquí pues el monómero escurre más si utilizó el de secado normal Vamos a difuminar esta última perlita aquí en la zona de Peralta Y la vamos a descender hacia área de punta y después hacia área de cutícula Para dejar uniforme lo que es la base Y aquí a continuación vamos a estar aplicando la hoja de oro En diferentes zonas de la uña, no muy saturada Pero a la vez que se vea pues la hoja de oro Vamos a estarla aplicando perfectamente bien y aplanándola con el pincel Para que quede bien adherida a lo que es la base de la uña Siempre y cuando chicas la hoja de oro no sea muy gruesa Pues con el puro pincel se puede aplicar Vamos a aplicar la segunda uña que es la uña del dedo medio Vamos a estarlo aplicando desde área de Peralta y difuminando muy bien hacia área de punta Recuerden que la aplicación del color es delgada Ya con el acrílico cristalino es con el que vamos a darle grosor a lo que es la uña Ahora vamos a difuminar la segunda perla Un poquito más arribita casi llegando hacia cutícula La vamos a difuminar hacia área de punta Tratando de pincelar los laterales para que no nos queden gruesas las uñas o anchas Hay que difuminar perfectamente bien las perlas una de otra Ahora aquí en zona de cutícula fíjense muy bien que no la estamos pegando hasta área de piel Sino que la dejamos un milímetro separado de la misma para evitar el levantamiento Hay que retirar el acrílico que nos llegue a tocar piel Porque también recuerden que eso es lo que hace que surja el levantamiento prematuro O que se levanten las uñas acrílicas Después de eso vamos a aplicar una decoración de naturaleza muerta Que son estas hojitas, estas florecitas perdón Vamos a estarlas colocándolas, aplanándolas de igual manera como le hicimos con la hoja de oro En diferentes partes de la uña porque estamos haciendo la técnica milk La técnica milk se basa en aplicar la decoración y sobre ella aplicar una pequeña perla Y difuminándola hacia atrás como la van a ver aquí a continuación Vamos a difuminar una pequeña perla en la zona de florecitas Y la vamos a presionar perfectamente bien para que la zona quede lo más plana posible Ahora en la uña del dedo índice como pueden observar Vamos a aplicar la perla del área de cutícula De igual manera vamos a presionar con la punta del pincel Con esto vamos a sellar la zona de cutícula Y con el cuerpo del pincel chicas y chicos Si es que hay uno que otro por ahí que me sigue Vamos a difuminar muy bien hacia área de punta Retirando excesos del área de laterales de la uña Para evitar que toque piel o que quede tocando piel Y así se levanten más rápido lo que son las uñas Vamos a estar aplicando la hoja de oro también en la uña del dedo índice La vamos a aplicar muy bien a sellarla Presionándola muy bien con el pincel y con la pura punta Pues acomodándola en las zonas que nosotros queramos Vamos a presionar para que nos quede muy muy bien adherida Después de eso nos vamos a pasar a encapsular lo que es la uña del dedo medio Que es la que les paso a mostrar aquí en el video De igual manera vamos a encapsular con las perlas que sean necesarias chicas Yo empiezo de área de peralte como pueden observar Presiono, aplico y difumino ligeramente hacia punta Para que el mismo acrílico que me quede en peralte me quede en área de punta Después aplico un poquito más hacia área de peralte en la parte de arribita Difumino de igual manera como la hicimos la primera vez Perfectamente pincelando los laterales para evitar que la uña pierda la forma Recuerden que esta uña es una punta cófina Entonces debe de estar siempre en la forma No se deben de engrosar más las uñas Porque si no van a batallar muchísimo más al momento de estar limando Por último vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula Y esta de igual manera la presionamos con la punta Y con el cuerpo la difuminamos Recuerden que con la punta del pincel vamos a sellar las perlas Y con el cuerpo del pincel difuminamos las perlas Para que nos quede uniforme lo que es la base de la uña Y no nos queden muy muy gorditas Ya una vez que encapsulamos Vamos a empezar a limar Con una lima así en sí Vamos a retirar faldones en recto Así como lo están viendo aquí a continuación En la toma del video que hice la pausa Vamos a limar en recto la zona de faldones Vamos a darle lineamiento a lo que son los laterales Y dejar esa punta más marcada Hacia lo que queremos que es una punta cófina Vamos a darle por lo que sea necesario de limado Recuerden que si hacen una aplicación delgada Y correcta pues no es mucho lo que van a limar En esta ocasión como pueden observar Vamos a estar limando solamente con la lima 100-100 En la parte superior o superior O en la parte de cuerpo de la uña Desde área de cutícula Hacia toda la superficie de la uña Después pasamos a pulir con el buffer Recuerden que el buffer es para quitar filos Y dejar una superficie más lisita Que nuestro trabajo no se vea mucho mejor Vamos a pulir muy bien Todas las zonas hay que retirar filos de faldones Y de punta para que no queden las uñas filosas Que queden lo más bonito O más presentable que se pueda Lo que es el trabajo Recuerden chicas que ustedes como mujeres Y chicas que se pueden poner las uñas Deben de traer sus manos bien arregladas Para las clientas Que lleguen a su saloncito O a su mesa de trabajo Pues les vean sus uñas Y así se les antoje ponerse uñas con ustedes Ya después de esto Vamos a hacer la aplicación De estas líneas Con este liner blanco Y con gel pine Para solamente contornear algunas zonas De lo que es la zona de hoja de oro Que aplicamos en las uñas Solamente en algunas partes estratégicas No vamos a estar haciendo una aplicación De líneas por todos lados Sino solamente contorneando Lo que viene siendo la hoja de oro Para que esta misma luzca un poquito más O tenga un poquito más de iluminación Lo que es la decoración encapsulada Recuerden que después de esto Aplicamos el gel Para que dé más luz aún Y que se vea ya Un set pues de brillosito ¿Verdad? Vamos a estar haciendo estas líneas En todos los lados Que pusimos la hoja de oro Solamente hacia un lado Vamos a estar haciendo Lo que es la aplicación De las líneas blancas Vamos a estarlo aplicando De esta manera Como lo pueden ustedes observar En esta ocasión Como les digo Estoy utilizando Un pincelito Que era de un esmalte Regular Lo estoy utilizando Como para Como brochita Ya que es una brochita Muy delgada Y pues me ayuda a hacer Trazos más finos Y estoy utilizando Lo que viene siendo Un gel pine De la marca de Meat Cherry Creo que es Entonces estos geles Son para Si no eres muy buena Para el dibujo O tienes un pulso Muy maraquero Pues con estos geles Te puede solucionar Lo que es la vida En esta forma De hacer los trazos Vamos a estarlo Haciendo como pueden observar Aquí en todas las bases De las uñas Donde pusimos la hoja de oro Ya que en la uña Que hicimos la técnica Milk No vamos a estar Haciendo esos trazos Ahí la vamos a dejar Así tal y cual está Vean como en la La uña del dedo medio La técnica Que les dije La técnica milk Se ve muy muy bonita Como si fuera Gelatina O como se le puede decir Como si fuera Como si las florecitas Estuvieran encapsuladas Entre los dos acrílicos Después de eso Como pueden observar Aquí vamos a estar Haciendo la aplicación De cristales Recuerden que un set Con cristales Se ve mucho mejor Que sin cristales La verdad Les da un retoque O un toque más especial A lo que son los sets Chicas Cuando ustedes Le ponen cristales Recuerden también Manejar los cristales De todos tamaños Para que su diseño Pues se vea más Más aún más bonito Aquí ustedes pueden observar Que yo estoy utilizando Cristales del número 5 Del 4 y del 2 Y un cristal Un poquito más grande En forma de gotita Eso es para Andarle un poquito Más de diseño A lo que es el set Que se vea más Más bonito Vamos a estar Haciendo las aplicaciones Ya mero terminamos Lo que es la aplicación De los cristales Después de esto Chicas Ya solamente nos toca O nos toca hacer Aplicar lo que es El gel finalizador Que es el top gel En esta ocasión Estoy utilizando El de Acrylove Es el que más me está gustando Es un gel muy grueso Y con un brillo Muy bonito Que te dura Bastante tiempo Vamos a estar Haciendo las aplicaciones Muy bien Desde área de cutícula Sellando punta Y faldones Chicas Siempre recuerden Sellar punta Y faldones De las uñas Acrílicas Para evitar Que el gel Se vaya escarapelando Poco a poco Cuando no sellas Esas zonas Vamos a hacer La aplicación Así como pueden observar Recuerden que Estas uñas Son de práctica Yo termino el video Y me quito el set Chicas Por eso Realmente a veces Ustedes ven Que en zona de cutícula No está muy bien Pegado Pero es por lo mismo Porque yo termino De hacer el video De grabar Y me quito Lo que son estas uñas La verdad Pues me gustaron mucho Estas son las uñas Que quedaron Espero que también No se les haya gustado Bastante De mi parte Viene siendo Todas chicas Recuerden Ponerme en los comentarios Si se las pondrían No se las pondrían Que le quitarían Que le pusieran O que tipo de diseño Quieren que yo les pase A compartir aquí En mi canal Recuerden que ya vamos A estar subiendo Todos los días Videitos Como lo hacíamos antes Entonces yo me retiro Me despido Soy su amigo Y nos vemos En el próximo Chayito 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 Chayito